¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de divulgación de arte. Bueno, en el video de hoy les quiero compartir una noticia que me encontré en el portal web del Bazar. Ellos comparten una noticia sobre una artista italiana importantísima llamada Sofonisba Anguissola, donde pues manifiestan acá una incertidumbre que hay con respecto a sus obras. Yo hace un tiempo había compartido un video pues hablando de esta artista también, demostrando que en el Renacimiento pues existían mujeres pintoras que de verdad tenían un calibre artístico que valía la pena. Bueno, esta mujer obtuvo un reconocimiento pero lo obtuvo después de haber pasado por diferentes obstáculos que entre ellos estaba el tema del género, ¿no? El tema de género donde solamente los hombres eran los únicos que tenían la posibilidad de ser artistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leerle un poco sobre la noticia que nos comparte el Bazar en su portal web que dice lo siguiente. Sofonisba Anguissola, la pintora que desafió los deseos del rey y cuyas obras fueron atribuidas a hombres, ¿no? Es un dato importantísimo porque se dice en la historia del arte que las pinturas, algunas pinturas de esta artista italiana fueron atribuidas a otros pintores pues para no sentirse, ¿no? Menospreciado por el entonces el arte cuando se veía en el Renacimiento. Es decir, las mujeres no tenían nada que ver con el arte y si alguna mujer pintaba mejor que un hombre, mejor había que tapar esa obra. La noticia dice lo siguiente. La artista italiana fue una precursora que abrió camino a las mujeres de la época. Pintó los retratos de la familia real siendo solo una dama de corte e hizo gala de una personalidad arrolladora y adelantada a su tiempo. Pero, como ocurrió con tantas otras, la mirada patriarcal de la historia acabó borrando sus huellas. Evidentemente, en el Renacimiento, el arte estaba bajo el control total de los hombres. Es decir, los hombres artistas se encargaban de pintarle a las familias reales y a todo este montón de gente adinerada en aquel entonces. Y si existía alguna mujer que intentaba meterse en este mundo, pues era rechazada. ¿Qué pasa acá en esta noticia? Dice, casi 400 años después de su muerte, la obra de Sofonis Van Gussola, crémona de 1532, todavía no está completa. Como tantas otras veces ha sucedido con el trabajo de mujeres artistas, la mayoría de sus cuadros han sido atribuidos a hombres, postergando en el olvido a una de las más virtuosas creadoras del Renacimiento. Realmente, Sofonis Van Gussola tiene unas pinturas increíbles. La mayoría son retratos, retratos de ellas y retratos de mujeres, pues obviamente con esas vestimentas reales, de personajes reales de aquellas entonces, pertenecientes al reinado. Y bueno, ella pintaba de esta manera y pintaba con un realismo increíble. Puede decir que tenía este estilo, esta técnica, pues de Leonardo da Vinci y de aquella gente que estaba en el Renacimiento en boga. Entonces dice acá, Así que todavía hoy se lucha por hacer justicia a la italiana y asignarle los cuadros que durante siglos fueron concedidos a contemporáneos como Tiziano Veselio, Sánchez Coelho o Juan Pantoja de la Cruz. Así ocurrió como uno de sus más famosos retratos, el de Felipe II, tan excelso como para figurar en los libros de historia de varias generaciones de alumnos, pero cuya autoría no se reparó hasta la década de los 90. Bien, ella pues pintó al rey Felipe II y estas pinturas pues eran imposibles que la había hecho una mujer, era difícil creerlo. Nacida en el seno de una familia noble, pero venida a menos, fue su padre ávido de que alguna de sus seis hijas triunfara y sustentara a la familia, quien se empeñó en que recibieran una esmerada educación artística. Sus ínfulas de grandeza fueron satisfechas por el talento innato de la mayor, Sofonisba, que pese a ser casi autodidacta, acabaría haciéndose un nombre por toda Europa, gracias a sus retratos y al talento como relaciones públicas de su padre. Es decir, también recibió un poco de apoyo de su padre en aquel entonces. Hay que destacar que los artistas también necesitaban tener mucho cash, ¿no? Era de tener mucho cash. Si tú eras un artista famoso y le pintabas a la realeza, pues había que pensar que también venías de una familia buena. Bueno, no todos, pero sí mucho. La mayoría tenían que venir de una familia con dinero o tener alguna fortuna, por ahí, escondida, ¿no? Entonces seguimos acá con la noticia que dice que hasta el mismísimo Miguel Ángel o el Papa Pío IV quedaron deslumbrados por su virtuosismo con el pincel. La casualidad hizo que el duque de Alba descubriera su obra y se la llevó a la corte para ser dama de compañía de Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II y a quien enseñó dibujo. El amor compartido por las artes y la música hizo que se convirtiera en su favorita. Bueno, aprovechando las oportunidades, ¿no? En vista de que el arte allá en esa época no tenían opción a las mujeres, no tenían opción, entonces le caen estas oportunidades y Sofonismo la aprovechó. Aquí yo me voy a meter, pero de una, porque yo tengo que lograr poner mi nombre en alto, porque nada, aquí los hombres no solamente se van a dedicar al arte, yo también puedo. Entonces seguimos con la noticia, pero Sofonismo la se negó a renunciar a su condición de autora y sus retratos y autorretratos tan temperamentales como tiernos y bondadosos gustaron tanto en la corte que incluso llegó a convertir al pintor oficial del rey en un mero copista de sus obras, es decirlo. Vamos para abajo, ese pintor que está ahí ya no me sirve. Pásenme a Sofonismo, que Sofonismo tiene un talento mucho más pulido que el de este. Entonces es difícil y difícil para los hombres realmente cuando una mujer lo supera en algo, le pega en el ego, pero bien duro, duro, duro. Entonces en el mundo del arte hay mucho más todavía. Y bueno, esto se sigue discutiendo porque nada, pues en la historia del arte hay muchas cosas todavía que contar, que vivir, que sufrir. Y bueno, hoy en día las mujeres, lo puedo decir que ya al siglo XXI, las mujeres también están metidas en el arte y hay artistas increíbles que están por ahí. Ya, pues yo sigo algunas en, por ejemplo, en redes sociales. Hay muchas, hay muchas. Bueno, entonces seguimos con este tema de la época en la que Sofonismo pintaba, ¿no? Bueno, Sofonismo no recibía dinero por sus retratos ni firmó la mayoría de ellos. Fue eso, fue un grave error, grave error para Sofonismo. La gran transgresión que comete Sofonismo es ser pintora en un momento en que una mujer no podría hacerlo. Exactamente, eso fue su error. Pero yo creo que no fue su error, simplemente que lo hizo en una época en la que era difícil. Pero si ella tenía esa necesidad, lo sentía y quería ser artista, ¿por qué no hacerlo? Pero iba a tener guerra, iba a tener guerra. Pilar Vicente de Foronda, doctora en bellas artes y es experta también en esta historia de género. Ella dice que tu destino en aquella época era casarte y pertenecer a un señor, ¿no? Lo que dice esta experta de arte. Pues sí, sí pasa mucho que para aquel entonces las mujeres eran totalmente dominadas y solamente tenías el derecho a ser ama de casa o a ser la dama de compañía de alguien o simplemente ser la cachifa de una familia apoderada. Simplemente si no... y si tenías un talento más rápido, o sea, vamos a esconderla, esconderla. Nadie la puede ver. Por eso ella era italiana que pinta, o sea, la llamaban una italiana que pinta, no pintora. Miren lo difícil de la situación, ¿no? Esa sutil diferencia que siempre nos acompaña a las mujeres es lo que dice esta doctora en arte, ¿no? Su carácter transgresor también se dejó notar en el aspecto personal, contradiciendo las costumbres de la época y los deseos del rey al casarse tarde, casi con 30 años. Bueno, ella se quiso casar a esa edad, bueno, nada, eso es otra cosa, ¿no? Tuvo que ser muy inteligente y hábil para poder sobrevivir a los celos de ser la dama Isabel de Valois y convertirse a su vez en la pintora que hacía todos los retratos de la familia real, más mayor carajazo para los pintores de aquel entonces, pues, ¿no? Bueno, es una noticia muy interesante lo que está compartiendo acá el portal web del bazar. Acá hay todavía un texto más que dice lo siguiente, ¿no? En uno de sus viajes a Cremona se enamoró del capitán de Navío, el noble Génovés Horacio Lomellino, considerablemente más joven que ella. Bueno, ya hasta ella estaba pasadita de edad, no sé, bueno, pero igual se volvió a casar. Se casó con él pese a que Felipe II no aprobó el matrimonio y disfrutó del último tercio de su larga vida entre Génova y Palermo. Ya con su propio taller vivió más allá de los 90 años, siendo visitada y retratada en su juez ya medio ciega por admiradores de la talla de Anton Van Dyck e inspirando a una nueva generación de pintoras como Lavinia Fontana, ¿no? De Lavinia Fontana también hablé en un video por acá, lo pueden encontrar aquí en mi página, ¿no? Y bueno, eso es una cosa bien complicada, ¿no? Para aquel entonces, quedar como una de las mejores de las máximas pintoras del Renacimiento y que muchas de estas pinturas sean atribuidas a artistas que obviamente también tenían reconocimiento. Creo que eso no tiene justificación, ¿no? No tiene por qué ser así, pero bueno, nada de eso. Estamos hablando de una época bien difícil de entender, ¿no? Hubo que esperar hasta el año 2019 para que el Museo del Prado, dueño de varias de sus mejores obras, le dedicara una exposición. Para Pilar Vicente de Foronda, esta deuda histórica con las mujeres artistas sigue lejos de estar saldada. Seguimos sin dar relevancia a las mujeres que han realizado algún hito en su vida por falta de voluntariedad política. Aunque hayamos cambiado mucho, el sistema sigue teniendo una capa de misoginia muy importante y hay que considerar que no es necesario. Habrá que seguir esperando para conocer por fin la obra completa de Sofonisba Anguissola. Bien, bueno chicos, esta noticia, esta información que nos compartió El Bazar en su portal web, de verdad que está muy buena, está muy interesante para los amantes del arte. Para aquellos que son fanáticos de las mujeres artistas del Renacimiento, que son pocas, pero con muchas de ellas conocidas, entre ellas Sofonisba Anguissola. A mí me ha interesado muchísimo, obviamente, involucrarme en este tema, porque bueno, como artista, como pintor, también tengo que manejar esta información para bandearme en el tema. Y bueno, acá en mi contenido, pues les comparto estas cositas también. Fue muy interesante, Sofonisba Anguissola, gran pintora italiana del Renacimiento. Increíble sus obras, esperemos que en el futuro, en el futuro, las mujeres sigan siendo más tomadas en cuenta con el tema del arte, que realmente sigamos haciendo obras de arte de alta calidad. No vamos a estar colocando una piedra frente a un museo y decir que eso es una obra de arte, no, no, no. Gracias por estar aquí y ya saben, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!